Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Futuro Vamos a lanzar Futuro Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Se llamaré No lo que fui pa' lanzar Futuro Hoy, hoy, hoy ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que lo ha faltado No te canse ahora No te canse ahora No te canse ahora No te canse ahora Danza Kuduro No te canse ahora 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 Oh, oh, morenita, morenita Da mi a tu a la mano y vay danzar conmigo, morenita Morenita, morenita Chega tú para acá, quiero crecer conmigo, morenita Baby, vay danzar Vay baser hasta el sol aclarar Baby, vay mostrar Como tú danzas, baby, vamos empezar Paz o balan, se pira e para bailar Subes o sol, yo no quiero parar Danza conmigo, oh, oh, oh Deixe conmigo, oh, oh, oh Morenita, morenita Da mi a tu a la mano y vay danzar conmigo, morenita Morenita, morenita Chega tú para acá, quiero crecer conmigo, moreno Baila, morenita, morenita Baila, morenita, morenita Baila, morenita, morenita Quega tú para acá, quiero crecer conmigo, morenita Baila, morenita, morenita